Buenas a todos estamos ya en directo otro día más empezamos la cuarta semana de clases gratuitas cuatro semanas largas que bueno a más de uno se nos están haciendo un poco más sobrecargadas habrá otros que a lo mejor por lo que sea por nuestro flujo de trabajo en mi caso por ejemplo yo lo estoy sobrellevando un poquito mejor pero independientemente de ello tenemos que estar ahí intentando crear nuevos nuevas rutinas divertirnos desconectar igual y para eso son estas clases para aprender un poquito más ya sabéis que tenemos una comunidad pues de bastante gente de 150 unas 200 personas que vais conectando me vais escribiendo demás además hemos superado la barrera de los mil fotografías en instagram con el hashtag aprende fotografía desde casa que son un montón yo se dio la verdad no me esperaba tantas o sea que genial tenemos una base de datos para chequear para tener referencias para entender la fotografía y como digo estoy muy contento de empezar otra semana con con vosotros que menos así que así que nada vamos a poner ya casi ya mismo hablar de la fotocrítica del reto que hemos estado haciendo durante esta este fin de semana que ha sido trabajo con flash muchos me habéis escrito diciendo que por favor que explique de nuevo el tema del flash que lo cuente en un vídeo entero de una hora vale no os preocupéis más adelante contaré un poquito más sobre flash vimos un poquito dentro lo que cabe unas pinceladas cuando hablamos de cómo montar tu propio estudio en casa vimos otras pinceladas el otro día cuando hablamos de flash hablando de ambiente y luz principal o el ambiente como luz principal y el flash como relleno estamos hablando un poco de eso pero claro hay que explicarlo pormenorizado va a hablar un poco de la inversa al cuadrado hay que explicar un poco cómo funciona la luz y cómo la podemos llegar a capturar con la cámara porque al final cabo la fotografía yo siempre digo lo mismo que el 50 por ciento de la fotografía o incluso más es la luz el momento es exacto ese como y la otro al otro 50 es la composición no la cámara que tengo ni si tengo más ruido menos ruido sí que es cierto a unos casos en concreto si voy a hacer hasta fotografía o voy a hacer fotografía macro necesitaré cierto equipo especializado pero básicamente la foto es luz y el giro la composición lo que quieras transmitir con ello bueno por aquí ya vais saludando vais entrando todos algunos habéis caído dice elena yo me quedo del reto en este caso de algunos que entiendo que se ha costado más o menos o no habéis tenido tiempo no pasa nada pero intentar practicarlo el resto de días no no pongáis que bueno si ya se ha pasado o si ya no puedo enseñar las fotos aprovecho también para recordaros que pido disculpas para todos los que no puedo hacer la fotocrítica de la foto porque instagram no me la muestra la habéis subido un poquito más tarde tenéis el perfil privado con un montón de variables pero vamos a intentar verlas todas y de vez en cuando antes chequeando los últimos hace cinco minutos he estado chequeando un poco todo y he visto unos fotones que me he dejado por el camino esos fotones cuando digo de fotones una foto a la que se le puede sacar mucho partido entonces intentaré algún día sacarle un hueco bueno para compresores digo para para contaros un poco más he dicho eso hoy también hablaremos de cierta parte de composición pero quiero ponernos un reto de planos que os estalle la cabeza buscando qué planos un plano cenital o un plano bueno voy a hablar un poquito qué referencias tenemos de planos no en el retrato que será el típico americano primer plano primerísimo nada eso lo vamos a dejar un poquito para otro día hoy vamos a hablar un poco sobre planos voy a enseñar qué referencia suelo tener yo para intentar buscar fotos diferentes hablando del plano y si nos da tiempo veremos alguna fotografía de en este caso de pinteres alguna referencia que he visto bastante llamativa entonces dicho todo eso no vamos a poner ya en faena a ver vamos a poner la foto crítica por aquí y le damos al 2 y ahí estamos vale como decía 1062 fotografías vamos a actualizar 1064 alguno ha entrado vamos a punto a punto voy a voy a hacer un poquito hacia abajo para que podamos ver desde el inicio voy a ver también el directo que veo que lo tenéis todos por aquí vale bueno pues vamos a empezar aproximadamente desde esta fotografía yo no sé si esta tiene flash creo que no por el iluminación vamos a empezar por esta de tony que a mí me parece una foto muy chula sobre todo complicada de elaborar fijaros hay cositas que mejorar que ahora veremos siempre que hablan de una foto crítica siempre recuerdo lo mismo decimos las cosas positivas que tiene la foto y luego después que mejoraríamos nosotros que eso nos ocurriría vale entonces en este caso lo que creo que es muy llamativo y creo que tiene mucha potencia es cómo queda el bokeh ya tenemos esta semana una clase de bokeh el sol cómo se degrada qué bien queda expuesto otoño y qué bien ha quedado expuesto que no sé que se ve perfectamente la moneda de sol no el degradado a lo mejor sí que cierto falta un poquito de saturación en el fondo como una cosita lo típico de cargarlo pero el ambiente que ha conseguido es el óptimo tenemos el reflejo tenemos tal y luego ha puesto tanto flash como ambiente o sea la luz en este caso que ha usado para iluminar a los sujetos en este caso a los clips ha quedado perfecta respecto al fondo quedan muy muy homogéneas o sea en este caso lo has hecho de 10 la técnica que es lo que voy a intentar primar durante estas fotos que habrá cosas más originales o no pero a mí con que habéis disparado con flashes y habéis intentado conseguir que no pues eso que cambiéis la iluminación con eso ya estoy más que he servido cositas que mejoraríamos de esta foto a lo mejor viñetearía un poquito o habría intentado porque me llevaba cierta atención esta parte morada verde respecto a los a los quecos respecto a los muñecos y luego habría intentado difuminar un poquito las de luz veis que está el brillo porque es un golpe muy fuerte ahora hemos puesto un plan una bolsa de plástico algo que se hubiera comido un poquito ese brillo ese golpetazo que hace como plasticoso no dejan de ser muñecos que son uno son de plástico pero pero vamos la clave la fotografía está conseguida que es el fondo respecto al sujeto queda perfectamente expuesta muy bien vale bueno aquí tenemos una vez de reflejo que se la veremos otro día visu muy bien un hombre lobo en este caso cuenta que ha hecho un snoot que recordamos que era un recorte con una cartulina de luz para que vaya directo y lo ha colocado justo en la cara el fondo yo creo que en este caso ha puesto en blanco y negro y demás fijaos es lo que iba a decir yo creo que se ha ingeniado y fijaos que apañado ha puesto una imagen de una de una luna luna llena con el hombre lobo y aquí tenemos el montaje está de 10 muchísimas gracias visu por enseñarnos cómo has hecho tu este montaje para bueno en cualquier momento poder repetirlo una luz directa le he hecho la foto un poquito desde arriba y ahí lo tendríamos más que cubierto muy bien muy bien me gusta ha quedado ha quedado muy bien si hubiéramos sobreexpuesto un poquito más el fondo si hubiéramos hecho que el fondo subiera un poquito más claro no llamaría tanto la atención de la cara entonces me parece bien que esté ligeramente subexpuesto o creo que es que está acertado esta foto no tiene flash esta foto tampoco tiene flash creo si hay alguna me que me cuelo decírmelo vale que también puedo colar en este caso tenemos flash las de movimiento vale fijaos en este caso que era movimiento y flashazo al final pero esto es como hicimos el otro día a segunda bueno no sé si segunda cortina federico aquí no sé si segunda cortina si se ha hecho light composite con una olympus no sé ahí estoy ahí no sé exactamente cómo lo hemos hecho aquí aquí me pilláis bueno pues esto es estupendo papel celofán rojo y un flash y hemos puesto un careto muy bien cristela has usado tu modelo de nuevo vale estupendo hay jugar un poquito para ver las dos caras hacer el efecto vale aquí es una de doble montaje que dijimos vale tomando el fresco pues tenemos aquí un lagarto una lagartija no sé exactamente una serpiente no tiene una pata y aprovechado en este caso sí que se nos ha quedado un poquito oscuro toñi el fondo vale se nos ha quedado un pelín pelín corto respecto al sujeto principal cuidadín con eso por aquí estupendo hemos aprovechado el modelo experiencia fotográfica perdón y hemos puesto un flash desde un lateral vale la duda en este caso yo lanzaría la siguiente pregunta esta luz es dura o es blanda para ello cómo sabemos si una luz es dura blanda generalmente por cómo queda el degradado veis que apenas hay degradado y que directamente hace un salto de negros a blancos además si nos pudiéramos acercar la imagen veríamos en el ojo el brillito de cómo está dibujado si es una ventana si no en este caso creo que es una que es un flash de un speed light o una con un golpe duro de luz vale y le queda más marcado el volumen del pecho y demás vale otra en este caso otro flash con el violín no ha metido un poquito viñeteado o fijaos el recorte como ha recortado la luz y destaca mucho más aún así habría que ver el fondo porque yo creo que este se ha metido un poquito digital creo que le ha metido un poquito ahí para que no se notara la persona que toca por detrás pero creo que queda muy bonito el detalle de las manos vale quedado creo que muy bonito que lo que se quiere saltar no las manos el violín como está tocando parece que es un lienzo en este caso a mí esta foto no me convence tanto y os explico por qué has usado un viñeteado estupendo vale pero que el viñeteado me está llamando la atención aquí a la mitad de la cacha del culo del culete entonces sí que tenemos más iluminación en la joya y en la curvatura de la del culete pero creo que se me va toda la atención aquí y de aquí luego tengo que subir y bajar quiero que creo que pierde mucho estímulo entonces intentaría iluminar de alguna forma para subir la mirada o haber colocado la mano más aquí en la parte un poco más abajo para haber apoyado la mirada directamente en el centro ya que metemos el viñeteado vale tenemos aquí más retos otros muñequitos que están iluminado veis iluminación un poquito más dura estupendo tenemos aquí al gato que en este caso no sé cómo lo habíamos iluminado el pobre además bueno también por la forma que tiene no queda así como desde abajo como muy grande con los ojos como muy de enfadado vale diferente aquí el corsario ha hecho varias pruebas veis la diferencia en este caso dice con dos con un con con flash más dos y un tubo negro dirigiendo la luz estupendo y aquí con flash más dos y un papel blanco viscoso delante de la del flash vale que es lo que más me gusta o crees que lo que queda más más compensado en este caso aquí queda la luz más repartida y aquí tenemos cierto viñeteo sólo a la guitarra está bien pero a lo mejor como digo pues ya viñeteando pues te viene bien para poner el elemento en el centro realmente el viñeteo el oscurecer los bordes es para destacar la atención del centro vale seguimos vale más pata estaba jugando pues lilo con luz ambiente del flexo lilo con flash y luego con flash tamizado vale una bolsa de plástico creo que queda más suavizado aquí y luego fijaros se produce un efecto muy curioso que es el pintado de sombras que tenemos esta sombra azulada porque se nos está pintando de uno de los de los flashes de las luces vale el balance de blancos está ahí como intermedio y como él no es lo mismo la luz ambiente que en este caso es un flexo que es cálido con el flash que es que va tirando más a blanco pues hace esa mezcla en el degradado aparece las partes azuladas vale me gusta vale javi en este caso ha aprovechado un funko y le ha puesto este fondo el fondo un pelín subespuesto a lo mejor pero pero me gusta esta foto es de 10 sobre todo para el planteamiento que os quiero contar luego sobre planos fijaros que este esta fotografía parece que está la cámara dentro de la guitarra vale puntos de vista pecastro muy bien me gusta luego veremos cómo hacer este efecto no que esto sería casi en primera persona de la de la guitarra entonces claro tengo ese ese efecto el único pero que veo aquí es que se nos falta un poquito más de recuperar sombras creo que está un poquito oscuro se nos detalla los las uñas pero creo que habría que ver la la expresión de la mano vale en este caso tony rohan pues bueno esta vez es una locura en tu casa la que has tenido que liar estoy seguro conociéndote ya en persona la que tiene que liar porque lo he visto otras por ahí saltando agua gol de los movimientos de la copa tal preciosa ha quedado muy bien muy bien veis cómo queda el movimiento como entra además el único pero entre comillas que veo es que intentaría dentro de la exposición que esta parte no fuera tan gris yo habría intentado aclarar con edición o con la propia iluminación intentando que esto no fuera tan gris es cierto que hay que darle un un pozo hay que dejarle algo donde apoyar vale pero pero creo que queda un poquito gris y pierde el toque del de la de lo bohemio de cristal no del de lo estilizado que queda de cristal vale más por aquí veis como decía que la liado pues si está por aquí por el chat comentanos a ver cómo lo has hecho si lo has golpeado si los ha sujetado con un hilo o no sé cuéntanos un poco a ver cómo has hecho para que estalle para moverlo de esta forma congelarlo en este caso está aprovechando se la dedico a yoli pues mire entre vosotros os veis o lo vais dedicando cómo habéis aprovechado para congelar alta velocidad o no bueno contaros un poquito si estáis por allí ya hablaremos un día de alta velocidad que no todas las cámaras pueden hacerlo no todos los flashes perdón una de reflejos muy muy chula este caso yo creo que está si tiene flash o por una luz continua por lo menos desde abajo veis el volumen que crea en la nariz porque hemos iluminado desde abajo y creo que ha metido un poquito adicional al humo vale combinando mis hobbies playmobil fotografía la exposición reflejos y flash a la hemos hecho aquí un popurrí de todo vale por aquí dice jaime que fundamental una fregona y unas valletas hombre para para liarla así seguro vale tenemos más pajaretes en este caso no si estamos usando el flash voy a pasarla vale recuerda que vamos a intentar buscar de flash pecastro pues igual cuando un poco la con la con el flash y monta el set además yo tengo la misma jarra de agua me gusta en este caso vale está genial que me enseñéis que nos enseñéis fotografías del set de vosotros trabajando de los enanos si estáis compartiendo con los enanos la fotografía todo eso creo que es importante porque parece que es mucho más elaborado vale está muy bien me gusta como como queda vale pasamos una foto desde lejos un robado un poquito más creativo tenemos otra de flash confinamiento esa expresión no de que no aguanto más la primera sesión casera estupendo y hemos jugado con un gel en este caso usando el flash vale hemos metido un gel cubriendo con un papel rosa estupendo cuando digo gel es gelatina o similar vale que yo entiendo que hay en cada país lo llaméis de una forma sería es un papel de color por aquí pues dándonos un poco de hambre a la hora de comer por lo menos sea de merendar aquí en españa en este caso lo con luz continua y flash le ha metido un poquito de flash no sé dónde ha metido el flash yo creo que lo ha metido en el fondo no o lo has puesto en el elemento porque el elemento está tan repartido que queda muy bien iluminado Montse ha quedado muy repartida y ha quedado quedado bastante bien casi queda de lienzo la silla de la crítica constructiva ya voy a dejar un poquito más de espacio a lo mejor y lo que no entiendo muy bien esta línea porque está como en degradado no sé si es difuminar el fondo a propósito con alguna herramienta o que a lo mejor en la calidad vale de la imagen que vemos aquí pero aquí queda un poco regulín hay aprovecho el otro día silvia discúlpame creo que me escribiste de nuevo por privado preguntándome por el tamaño de subir las fotografías en instagram porque ya a pesar de darle a más amplio no le sale de todo amplio hay aplicaciones como te voy a decir ahora mismo cuáles yo uso inshot y n s h o t inshot que me permite rellenar los bordes como si fuera una fotografía cuadrada para instagram y de esta forma puedo subirla con los bordes así como de degradados vale hago esta pequeña cuña para para que lo pueda ver más cositas vale veo que te gusta la repostería y has estado aprovechando para hacer más fotos de ello vale lo ha hecho con un snoot perdona que te he cerrado vamos a mirar lo ha hecho con un snoot directo hacia el panecillo veis por eso queda como un cierto degradado y queda destacando más el panecillo respecto al resto de elementos vale seguimos en este caso tenemos una locura esta de degradado aquí creo que no tenemos flash aquí genial hemos sacado los muñequillos te veo en la oscuridad vale foto rosa en este caso hemos aprovechado los muñecos que tenemos vale muy bien seguimos esto lo que suele pasar de hecho hay un fotógrafo que se llama macro nocturno que hace fotografías de arañas a mí que me flipan las arañas de macro nocturno que mucha gente no iría por la noche a hacer fotografía de arañas porque el cielo no está bonito tal bueno pues esta persona incluye los cielos con estrellas los cielos azules tal si podéis bichearle está muy bien y en este caso queda este efecto cuando pego el flash azul y no tengo luz ambiente o el flash es principal pues se come toda la luz y queda esa silueta vale por aquí tenemos más retratos muy bonitos se nos ha colado la lámpara yo no sé si a propósito o no aquí me gusta cómo queda vale el flash en contraluz en este caso no es contraluz vale contraluz siempre generalmente viene dado desde atrás del todo es los laterales suelen se suelen digamos que están esa franja entre contra y relleno vale aunque aquí es luz principal porque es el único golpe de luz que tenemos vale pero generalmente la contra suele ser desde atrás pero vamos independientemente de la palabra en sí el resultado está muy bien yo a lo mejor este punto creo que me está llamando mucho la atención no sé si lo había recortado lo había añadido o haber añadido más ambiente hemos estado aquí haciendo otras vale estupendo haciendo ejercicio veo que se ha aprovechado hacer más fotografías tenemos todos los parámetros estupendo aquí bueno un detalle de esta ah bueno pensaba que era la sombra veis que está más iluminado respecto a las manos esto luego hay que intentar con con la irun o con cualquier programa de edición de aquí para abajo aclarado vale para darle un poquito más porque aquí se nos ha quedado el flash demasiado enfocado a esta zona vale aquí tenemos otra flash frontal en exterior flash directo montado en cámara blablabla vale aquí a lo mejor un poquito más de tu flash veis que el ambiente está sube expuesto o a lo mejor subiendo toda la exposición de toda la fotografía vale pero creo que está todo en general un poquito sube expuesto me falta un poquito más de de blancos o sea de todo realmente subir toda la exposición pero si hace falta si fuera falta algo más concreto de blancos vale preciosa flash cenital vale ahora hablaremos de cenital cenital es desde arriba vale por eso en este caso se ve todo correctamente iluminado y la sombra está debajo ha quedado precioso el golpe de la frambuesa en la esta anda que no habrás tenido que probar o a lo mejor es en la primera pero vamos que tiene una pinta estupenda y el rojo de la cuchara acompaña el propio rojo está preciosa vale aquí tenemos a lulu que sé que ha estado todo el fin de semana luchando la fotografía con los enanos que he visto los stories si la seguís en lulu para ya en fotografía en su instagram va subiendo cositas y va mostrándolo y genial en este caso ha jugado con el flash a segunda a doble cortina bueno disparando a segunda cortina y aprovechaba él se ha quedado quieto un ratito se ha movido y luego ese movimiento congelado y ha jugado con lo de poseo para añadirlo vale perfecto aquí como pero lulu yo te podría destacar que tenías que haber intentado añadir un gel de color al flash porque porque la luz ambiente es cálida por lo tanto en cuanto yo le meto el flash me sale azul que no está mal que estoy destacando más el sujeto que está congelado también pero si yo quisiera que todo fuera por igual intentaremos meterle un ctl un flash perdón un gel una gelatina o un papelito de color naranja para compensar ese flashazo respecto a la luz ambiente o la luz ambiente intentar que fuera de otro color vale voy a cerrar aquí no me salten whatsapps vale pues otra fotografía hemos estado haciendo pruebas estupendo veo que no has tenido mucho espacio pobre entiendo que en el salón lo como has podido vale gonzafotos bodegón muy bonito un pelín quemado yo creo que está un poquín ahí al límite pero tampoco es una cosa que nos moleste mucho porque nos está ayudando a crear contraste con contraste perdón respecto a la tabla respecto a lo que hay dentro de los de las copas del entonces digamos que eso me está ayudando a remarcar las figuras de los elementos no está mal vale yo a lo mejor había intentado no llegar tan en el extremo pero no me parece mal la idea aquí tenemos otra de lulu vale mezclando light painting con un poquito vale estupendo hemos jugado con ellos se le ve la cara de cansado ya vale álamo hemos jugado con un bodegón sencillo un flash ha ido probando cuando veis el golpe golpetazo del flash lo tenemos también aquí un poquito hay que intentar aunque aquí yo creo que está a lo mejor ligeramente degradado es muy complicado los metales son complicados de trabajar vale luz utilizando el flash de la cámara como principal y un gel rojo una luz cenital blanca y un speed con un gel azul en esclavo vale o sea que estamos disparando repito álex con el flash de la cámara como principal que ha quedado muy abajo está muy 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 bajo realmente es muy poquito lo que yo noto a lo mejor estas zonas y demás luego un gel rojo cenital quiere decirse desde arriba que me extraña que el gel este cenital porque tenemos rojo aquí abajo es lo que me lo que me raya un poco lo que me extraña y luego un gel rojo y una cenital blanca ah me estoy confundiendo yo utilice un flash de la cámara como principal con un gel rojo vale esto sí el rojo frente vale disculparme pero como digo no soy como hombre no tengo tengo pocas neuronas y no puedo hacer todo a la vez comentar la foto y leerla vale con un gel rojo una luz cenital blanca aquí se lo entiendo y el speed light de gel azul como esclavo principal vale estupendo me gusta a lo mejor yo le voy a dar un poquito más de luminosidad a las partes blancas se me queda un poquito como apagado pero creo que esa compensación de todos los geles queda queda de 10 queda muy bien queda muy repartido y queda queda estupendo vale más cositas bodegón sencillo con un flash estupendo un poquito subexpuesto tendemos a eh reducir la luminosidad genial la fotografía delante y después porque aquí lo entendemos todos fijaos ha puesto un flash un speed light con su flash con su paraguas para que abra un poquito la luz que degrade que sea suave y luego la ha puesto aquí otro en el lateral vale viendo luego el resultado final veis que queda aquí la sombra abajo queda muy natural pero lo que digo intentar chequear la luminosidad tanto de vuestra pantalla como de la propia pantalla del de la cámara creo que está un pelín oscura pero está muy bien queda muy natural y las gotitas quedan muy bien vale esto es una contra R Castro dice fondo con tela negra flash colocado detrás linterna led frontal vale estupendo foto 2 foto con tela negra detrás y un snute hacia los ojos muy bien esta era para haber metido por ejemplo un gel de color ya hemos destacado los ojos en la foto de la moto también hay foto estudio ah y vale pues ahora lo vemos gracias y está preciosa fijaos la silueta con el perrete que tenemos aquí vale en este caso ha usado un flash de frontal para resaltar las facciones de la mascota y otro flash trasero para destacar mi perfil me gusta yo a lo mejor había intentado añadir un poquito más de perfil creo que aquí se ha quedado al límite pero entiendo que demasiado que si tienes al perrete ahí colocado o demás y me dicen por aquí creo que cuando subes a instagram lo baja de luz no no lo baja de luz lo que pasa que tendemos a verla en la pantalla de nuestro ordenador con una luminosidad x si tenéis un mac además los macs tienen muchísima luminosidad si tenéis un windows o una pantalla de cualquier sea de cualquier sistema operativo pero quiero decir si tenéis una pantalla que por lo que sea lo veis bien puede ser que cuando no esté bien calibrada es la calibración de la pantalla entonces como digo aquí faltaría un poquito y me decís en la de la moto vale estupendo perdona que se me ha pasado ah pues esto lo vemos mucho mejor y yo no me hubiera trabado tanto ¿veis? el ejemplo la luz aquí que teníamos principal del rojo y luego los rellenos con lo de estos estupendo muchas gracias a les por eh por traernos este making of vale vamos con esta eh dice por aquí bueno que no se si se había comentado aquí o me lo voy a comentar por privado que había mucho amarillo eh dice una bolsa ya que no tengo geles así que ha tocado improvisar oye pues muy bien sí que es cierto que tenemos un un exceso de amarillo un poquito pero no creo que sea algo negativo porque también estamos jugando con una parte más cartoon más de dibujos entre los muñecos y demás y no queda mal del todo yo me quedo con que hay el degradado alrededor que es lo que destaca a las figuras un pelín más de espacio aquí abajo a Mario pero ya es por hilar muy fino vale venga seguimos no sé si había alguna más no vale Mir Sánchez una contra resaltando el elemento y un viñetado muy fuerte con la silueta tenemos aquí dos iluminaciones una cada lado cada lado con un gel de color queda muy bien fijaos que bonito queda el verde las sombras vale a lo mejor aquí queda demasiado bombado pero también da la forma acompaña la propia forma que tiene vale bueno vamos con Jolly esta era la idea que se había que había cogido esta Tony Tony no me acuerdo como tenías el perfil y fijaos en este caso pues esta locura de copa que entiendo que habrá movido la copa y habrá capturado la foto y luego habrá hecho una foto solo a la copa cogiendo la de arriba no sé muy bien como lo has hecho luz continua detrás de la copa y flash de cámara para congelar la imagen estupendo vale muy bonito animaros dice Jolly maestra creo que sí vale ha quedado ha quedado muy bonito me gusta como queda eso de congelado para esto ya sabéis que tenemos que disparar en alta velocidad que como digo ya lo veremos más adelante y bueno y ser un poco apañado y no no tener miedo a liarla en casa vale reto con flash hemos iluminado ahí me sale el brillito cuidado conchi que me sale un poquito verde la escena vale y cuidado con los balances de blancos respecto a la fotografía vale esto sería sin flash por eso veis ese ruido vale Marcelo muy bonito el bodegón muy clásico muy marcado los colores creo que son los más adecuados fíjate como ha metido aquí una calabaza para intentar que la lectura vaya hacia la izquierda que no se quede solo aquí a lo mejor yo creo que la calabaza roba demasiado protagonismo no creo que esté mal las fresas dentro de esos patronaje de rojos no 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 se ven mal pero creo que en este caso la calabaza le roba esa parte más clásica no más de lectura entonces bueno ahí yo estoy ahí habría que ver si con calabaza sin calabaza pues muchas veces hasta que no lo pruebas no lo sabes vale pero me gusta mucho como lo has dejado la selección respecto a los a la colocación que sabemos he estado conmigo en clase haciendo bodegones eh que es complicado el bodegón que si pongo muchos elementos que quito y lo que queda de 10 es el verde que has puesto detrás compone rellena la escena me gusta muy bien trabajado se nota que las que te has dedicado a empeño vale pilar sencillo directo congelando en este caso el agua por el tema de lavarse las manos con el flash muy bien me gusta yo a lo mejor había incluido un poquito más el grifo por apropiar la acción eh dice como hubiera quitado el brillo del bote sin edición dice conchi por aquí no se si me dices esta foto porque aquí no se si tu eres eres conchi aquí esa copa es total vale como digo va un poquito con retardo tendrán en cuenta el balance de blancos bueno no se si me decís en este caso pero bueno si me pongo este caso no se mancha tanto la cosa ah vale vale eh estos brillos a ver si nosotros iluminamos de laterales es normal que se hagan los laterales iluminados es que no se puede hacer otra cosa más que degradar y difuminar para ese tipo de cosas lo que hay que hacer es que la luz sea mucho más amplia y se vaya degradando vale pues aquí generalmente se suele usar un street que es una ventana especializada en estudio alargada o rebotamos a las paredes pero si rebotamos a las paredes podemos salir reflejados nosotros o sea tiene su miga es más que yo te entendería decir que difuminaras el haz para que no fuera tan fuerte aquí y se degradara de forma más abierta ah me decías en la espuma de afeitar la espuma de afeitar en este caso igual siempre que iluminamos de frente siempre va a haber un reflejo igual que pasa con los ojos si yo quiero esa luz no quede ahí o hacemos un fotomontaje o lo que podemos hacer es intentar variar la luz de un lado a otro o degradarlo que sea tan suave que prácticamente no se note que sea un haz de luz más suave que este golpetazo respecto al flash vale vale, seguimos con las peras siempre me coláis una pera en una de las fotos me gusta la iluminación de la sombra hace el efecto tenemos un pequeño viñeteado blanco alrededor muy bien acertado un poquito agobiante a dejarle más espacio entiendo que también puede ser que sea instagram vale, nos hemos lavado las manos en este caso Pilar ha añadido un gel y ha añadido a lo mejor ahora aquí sí que creo que hemos añadido demasiado demasiado grifo un poquito más de manos y cuidado que la foto se nos queda a la izquierda está cayéndose a la izquierda vale, flash desde abajo y hemos pegado el flashazo y queda de esta forma yo lo que hubiera intentado es que el foco estuviera o más arriba pero veis que se me ha quedado el foco aquí estos elementos de aquí no están sobre foco o por lo menos yo no los veo enfocados desde aquí vale, fotolite reto de flash viñeteado estupendo iluminando y queda, queda muy bien sencillo y directo vale hemos jugado con las hadas en este caso hemos metido una contra detrás y jugando con ese volumen se nos ha quedado un poquito oscuro vale aquí, en este caso entiendo que esta luz porque esto podía ser flash si lo hubiéramos rebotado al techo pero entiendo que es luz continua y aquí has metido el flash y se nos ha visto la sombra recordad las sombras traseras hay que eliminarlas separando el sujeto del fondo degradando la luz o iluminando el fondo no hay otra forma de hacer que desaparezcan esas tres posibilidades venga, seguimos en este caso tenemos esta que tenemos aquí veímos dos luces una del techo y una del flash veis muy suavecito ya habría metido un poquito más de flash vale, porque se ha quedado o hemos tapado demasiado pilar sencilla he ido a buscar aquí lo que me gusta y creo que lo has hecho bastante correcto es exponer lo de fuera tanto como lo de dentro de hecho me apuraría a decirte que creo que te has quedado un pelín un pelín pelín corta de flash muy poquito yo hubiera intentado compensar un pelín más de flash para compensar con la parte del fondo pero bueno son cosas que se pueden luego corregir con edición o demás y además pensar que estamos a contraluz que lo chulo es que hemos podido sacar toda la silueta al estar a contraluz muy bien pilar me gusta vale tenemos aquí de Raquel ha hecho ha sacado los las estas las estas rusas y bueno aquí se nos ha quemado el fondo hemos querido recuperar toda la información de aquí y se nos ha quemado el fondo es uno de los sin embargo en abierto no está mal pero aquí cuidadín con la exposición vale como consigo que las luces de los carros les hagan les hagan larga exposición mendicuti no te entiendo en este caso la luz de los carros les hagan larga exposición hablamos de larga exposición con la clase de light painting ah las matrioscas gracias que no salía el nombre vale tenemos por aquí otro retrato de mercheo sencillo directo un punto de luz lo vemos aquí marcado una luz en este caso bastante amplia veis que está abarcando todo el sujeto aunque tengamos un flash pequeñito pero lo hemos apartado para que abarque todo vale muy bonita vale en este caso el perrete sin flash veis que cantidad de ruido por todos los lados y en este caso el perrete con flash lo único que creo que está un poquito trepidada la foto está un poquito movido o no está del todo jugando con ellos le falta un poquito de nitidez por aquí tenemos my light painting por aquí tenemos promo publicidad vale otra de Toñi que en este caso pues tirando en este caso la he hecho con Teresa con videoconferencia ya sé yo que ibas a estar las dos ahí lias muy bien genial está tirando el la galleta ha colocado genial el flash con su cable de sincronización para disparar en alta velocidad me quito el sombrero muy bien porque mucha gente no sabe y quiere comprarse el equipo más caro el disparador más caro que con un cable si no otros todos los flash puede tener la posibilidad de meter un cablecito y poder disparar con velocidades por encima de 250 recuerdo que si en nuestro nuestra cámara no tiene el cable o el disparador no tiene no es compatible con HSS que es alta velocidad mi cámara no me permitirá disparar por encima de 250 de velocidad y para congelar estas cosas pues hace falta fotos más rápidas mira y esta supongo serán las de Teresa como veis compartir la fotografía es precioso y pasamos un buen rato venga seguimos por aquí estáis comentando ahora os leo vale vamos a intentar terminar que si no se nos va el tiempo AMCM vale estupendo hemos jugado con un poquito de luz y quitando la luz dos iluminaciones laterales el candelabro dando luz muy bien estas son las de reflejo vale está complicado está conseguido y aquí la de flash además haces el corte que este ya es tu propio estilo una sobre enfoque y las altas luces un poco más abajo vale esta fotografía la veo digo estas son de Lulu vale Teresa planta de luna fijaos que bonito queda de nácar muy bien con flash de cámara y luz de fondo para resaltar la transparencia de las hojas muy bonito como ha quedado y luego hemos hecho que el negro sea como más grisáceo que se llama lavar los negros vale foto cerrada flash en este caso bueno si tenemos aquí el golpe de flash en la nariz en los ojos vemos y el viñeteado estupendo por aquí tenemos a super coyote libros, caminos y días dan el hombre sabiduría muy bien y hemos jugado con el propio paraguas que él tiene varios paraguas de estos de estudio hemos iluminado un poquito de lateral para dar el volumen y una contra perdón un relleno para que no quede completamente oscuro vale me gusta más tenemos por aquí estupendo perfume para la señora potato muy bien Jaime preciosa la contra como la ha marcado muy bien veis una iluminación repartida estupendo y luego la metí una contra que remarca toda la forma de la cabeza queda de 10 el único pero que te diría cuidadito cuidadín con la edición de pieles ya que a mí por ejemplo generalmente me suele gustar que no se note la edición y en tu caso la has puesto porcelana la has hecho has suavizado no sé si usarás Nikolexio o sea portraiture o la habrás hecho con separación de frecuencia yo creo que la has hecho con un filtro automático o semi automático porque noto un poquito suavizado la cara y hay que intentar que el suavizado no llegue al pelo porque si llega al pelo se nota que hemos suavizado las pieles como recomendación a la hora de editar el resto está de 10 creo que está bien a lo mejor habría bajado un pelín más quitando esta parte negra el sujeto un cuarto un poquito más abajo pero está muy bien más juego parte iluminada muy clara parte oscura estupendo una luz dura se ha montado su mini estudio y en este caso otra que tengo tiene el recorte gracias a que el fondo es blanco muy bien me gusta y aquí ha puesto una foto del jaleo como el aliado generalmente casi todas estas fotografías por lo que veo tiene dos flashes una principal y una contra una principal y un relleno atrás o una contra como lo queráis llamar pero estamos iluminando atrás y otra delante ¿veis? la delante y la de atrás o como vaya jugando muy bien vale aquí tenemos otras de siluetas que hemos estado jugando primer plano con flash estupendo de los enanos ahora aquí hemos jugado un poquito ahí con el flash ah no este es el antes y ahora es el después ah pues mira me había liado yo al ver aquí el golpe pensaba que era el flash vale muy bien y aquí tenemos el relleno vale muy bien en este caso utiliza el flash que trae el olympus que es muy pequeñito pero bueno y con un corcho blanco lo ha rebotado vale para rellenar muy bien muy bien más retratos con los enanos estupendo fondo igual que con pesado del sujeto bien de 10 Federico muy bien repartido vale Teresa lo ha hecho con un con un smart flash para contrarrestar el exceso de luz del sol vale y la sombra tan pronunciada que había en la planta muy bien si al final hay que ser apañados y para eso vale el flash para completar la escena ah dice por aquí se me había olvidado bajar la opacidad Jaime ay está ahí pellao es normal eh a vida y me pasa a veces que se me olvida como opacidad en las pieles yo generalmente suelo meter un 50 para hombres y un 70 para mujeres porque los hombres al tener más bello corporal se nota más vale por aquí han salido ahora las de Vicky que en este caso también serían las de flash vale en este caso de gota muy bien y lo único el foco se me ha quedado abajo me ha faltado un poquito más arriba ah bueno esto es porque son las de guía se nos ha colado aquí vale por aquí tenemos alguna de flash de Araceli que en este caso ha ido jugando flash más luz continua ambiente ha ido jugando con cada una de las opciones entonces primera foto vamos a ver que ya se la ha currado con luz ambiente es puesta al cero segunda foto con flash de relleno y los mismos parámetros y tercera foto con una velocidad de obturación menor solo con la luz ambiente y no flash o sea esto es lo que podríamos conseguir sin flash con flash bueno aquí es un poco a gusto y aquí sería jugando con los dos muy bien me gusta creo que queda muy repartido y aquí me gusta también mucho la de Javier Rodríguez que tenemos aquí a Epi o a Blas siempre los he me he ligado yo creo que es que es Epi ¿no? por lo menos aquí en España como ha jugado a rellenar con el flash estupendo tan fácil como rellenar con flash nos vale para cuando nos vayamos de viaje este verano cruzamos tocamos madera todos poder completarlo con eso con la iluminación y dice ¿y las galletas de Tere? pues no lo sé Toñi no me salen te lo siento por las fotografías que faltan en este caso ah mira sí sí ahí me las he colado vale 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 claro esto no son galletas parecen rosquillas más que otra cosa desayuno o merienda vale foto realizada con flash me gusta pues mira gracias por recordármelo por eso la hemos encontrado me gusta creo que a lo mejor lo que nos había faltado en esta fotografía es un poquito más de iluminación está un poquito plano nos falta un poquito más de volumen vale al poner la tela por detrás nos falta un pelín más de más de iluminación tú que te manejas Teresa con la edición un poquito de exposición y nos quitamos de problemas vale hasta aquí esta parte para no enrearnos mucho que si no al final nos quedamos sin prácticamente explicaros nada hasta aquí la parte de fotocrítica me encanta veo que le vais dando vueltas me da igual que solo sea técnica me da igual la clave es practicar y aprender divertirnos compartirlo muchos habéis compartido habéis hecho telellamada o habéis estado bueno está también muy curioso trabajarlo con el niño con niños grandes con lo que queráis otros intentar explorar y aumentar vuestras posibilidades dicho eso vamos a ver la próxima fotocrítica que haremos el miércoles vale seguimos con la dinámica de tres fotocríticas al mes a la semana estaba planteando si hacer una fotocrítica lunes y una viernes por dejaros más tiempo porque entiendo que algunos pero de momento me estoy respondiendo tan bien que bueno que yo creo que si os doy caña y respondéis guay pues os voy a seguir dando caña vale en este aspecto creo que funciona muy bien y que os mantiene también bastante activos yo estoy seguro que cuando acabe todo esto vais a tener un coco los que habéis estado todos los días o casi todos los días practicando dándole vueltas no vais a tener ese óxido como digo yo para defenderos frente a cualquier fotografía y vais a estar mucho más vais a tener la fotografía mucho más fluida vale dice por aquí Miki que por algún motivo la mía no ha salido lo siento chicos iremos viendo no se porque Instagram a mi me muestra algunas otras no ahí ya no os puedo contar más bueno voy a hablaros de planos la fotografía que os enseñaba con esta en esta miniatura del canal de YouTube es un pues es una un plano diferente puede ser podemos incluso jugar con los planos a la hora de hacer un fotomontaje para mí la clave lo que quiero que entendáis es que tenemos que buscar planos completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados que es donde yo sea si yo soy bajito soy alto eh tiendo a disparar girándome a un lado pues tendré todas las fotos giradas siempre tenemos un patrón a repetirlo si no nos planteamos hacer otro tipo de fotografía entonces os voy a contar cuáles son los planos que a mí se me han ocurrido digamos que hay unos internacionales unos estándares y luego los que yo suelo incluir en mis fotografías que hacen que diga la gente anda que original que chula que diferente repito no es que yo me haya inventado esos planos ni que yo sea más creativo que tú que me estás viendo seguramente ahora no significa que yo tengo más recursos creativos he visto más fotografías y sé que esto a lo mejor puede funcionar lo pruebo que no funciona descartado paso a la siguiente entonces no la creatividad se entrena y se aprende no es algo que venga solo de del cielo o de donde quiera que venga vale entonces en este caso vamos a hablar de cinco tipos de plano hablaríamos del cenital que es la fotografía completamente desde arriba que a priori me diréis yo no puedo conseguir un retrato cenital oye pues los que vivéis en un piso a lo mejor desde el piso arriba en las escaleras podéis hacer ese plano cenital los que os guste un bodegón podemos bajar la mesa o podemos usar el suelo como referencia y hacer la fotografía desde arriba ahora os enseñaré varios planos cenitales la clave en este caso es sacar un plano desde arriba del todo que transmite una composición mucho más potente y elimina ese volumen para destacar la forma que tengan las figuras me explico al disparar desde arriba se ven esos círculos esos cuadrados esos triángulos de una forma mucho más impactante y el elemento pierde su virtud si es una botella pierde la virtud de la botella alargada incluso del color de lo que nos puede dar el cristal sin embargo desde arriba cambia completamente dependiendo del pitorro dependiendo de la etapa que tenga los elementos cambian entonces disparar desde forma cenital para mi es una de las cosas que me da muchísimo juego de hecho en el estudio muchas veces lo que hago es colgarme a la viga o me pongo una escalera y hago mucho retrato desde arriba cenital porque el sujeto está relajado tiene la mirada mucho más no más limpia a veces me tendéis al estirar el cuello hacia arriba no lo mismo yo te estoy mirando desde aquí desde aquí tendemos siempre a dejar las facciones salvo el cuello que queda más tenso el resto de las facciones quedan mucho más relajadas que si yo estudio desde abajo entonces creo que eso se nota a nivel retrato entonces un plano desde arriba creo que que nos puede funcionar bastante bien más cositas por aquí estaba leyendo que Javier dice no Patrice dice que cuanto más tiempo tengamos entre fotocrítica fotocrítica peor porque más vamos a ir dejando ahí te doy toda la razón basta que que eso dé más tiempo para que hagáis menos y a mí yo me incluyo vale me parece me parece correcto vale otro plano el picado el picado es a 45 grados aproximadamente por encima del del centro vale este plano lo que va a hacer es que el sujeto sea más pequeño más débil más reducido entonces para ciertas fotografías nos viene bien ese plano donde nosotros somos como más omnipresentes o más poderosos respecto a lo que estamos fotografiando a 45 grados vale además a 45 grados podemos jugar mucho más con las proporciones pudiendo hacer que el cuerpo vaya para atrás destacando más la cadera el pecho como digo podemos hacer que un sujeto parezca más fuerte más proporcionado jugar un poquito desde arriba vale siempre se ha dicho que una persona que tenga mucho volumen o quiera reducir volumen se tiene que hacer la foto desde arriba y si una persona es mucho más delgadita y quiere hacer una fotografía con más relleno la tiene que hacer desde abajo porque las proporciones cambian ahora veremos por qué la otra posibilidad sería disparar de frente plano natural generalmente funciona muy bien en planos detalle o primeros planos planos más cercanos porque transmite que parece que estás ahí entonces un plano desde la altura de los ojos no de tus ojos sino de los ojos del sujeto o del volumen de la copa de lo que sea a la mitad del plano del elemento que vamos a fotografiar luego tendríamos el contrapicado que es justo la contra tenemos el picado el contrapicado a 45 grados desde el eje central y que nos va a transmitir esa potencia del elemento hacerle más grande más fuerte esto nos puede dar pie a deformar la imagen de forma grotesca haciendo una caricatura nos puede dar la posibilidad de mostrar planos elementos con mucho más culo cuando hablo de culo siempre hablo de los edificios si yo puedo hacer una fotografía de un edificio iría a donde está imagínate un edificio de 10 plantas pues me iría a la planta 5 para hacer la foto porque me saldría el elemento perfectamente equilibrado no habría ninguna línea deformada si yo hago la foto desde la planta 0 desde la base el edificio va a salir con culo porque lo primero que llega a mi cámara respecto a la imagen esas son las primeras líneas de la base del edificio va a quedar culón y el resto va a quedar como más puntiagudo también depende de la lente con la que estemos trabajando esto quiere decirse que si yo hago un contrapicado vaya a favorecer que haya ciertos elementos que se abomben o que sean más pues eso más exagerados y por último tenemos el plano nadir que es el plano desde abajo para mí tengo llevo ya años yo creo diciendo lo mismo tengo pensado comprar una chapa de metraquilato un plástico este metraquilato que no se rompa hacerme una estructura y me encantaría fotografiar a unos bailarines yo que sé de salsa de blues o de lo que sea bailando con los vuelos desde abajo viendo los pies como se van moviendo me encantaría hacer esa fotografía incluso hacerla en segunda cortinilla o jugar un poco con flashes ahí pero claro tengo que hacerme la estructura para que según bailen no me aplasten y puedo hacer la fotografía con diferente altura esto yo he hecho alguna fotografía de este estilo pues en algunas plantas que son transparentes al final tienes que estar por debajo ¿se puede intentar hacer algo diferente? sí, a lo mejor le pongo un plástico hago la fotografía y hago que las gotas caigan al objetivo y que se vea la forma de la gota como mucho más gruesa no sé es darle una vuelta e intentar hacer la foto desde abajo completamente respecto al eje al elemento que estaría en la parte de arriba son las fotos más complicadas de hecho hay muy pocas fotos de este plano nadir y que si os animáis y os gustan los retos os animo a que os lancéis a este plano a ver que puedo fotografiar con este plano por ejemplo a mí se me ocurre una que hizo un compi de un camaleón hizo que el camaleón andara por encima del objetivo y se ve justo desde abajo y se ve todas las escamas y se ve todo el este es un plano diferente vale por aquí me estáis diciendo más cositas muchas gracias por lo de esto me gustaría estas clases me animan mucho nada Teresa hay que animarse como digo animan mucho estas clases para seguir con ello más por aquí en lo personal me gusta mucho jugar con esas distorsiones que generan esos ángulos a mí también me chifla siempre suelo intentar añadir trabajo tengo pues un 11 milímetros un 14 trabajo con ópticas que deforman mucho y me gusta mucho como jugar con esas líneas no siempre pero sí pero sí que me intento llevar de alguna incluso de retratos esas fotografías un poco deformadas por un par de capas o tres de metraquilato que lo veo peligroso dice el aire ya veremos tengo que hacer pruebas y tendré que algún día que me venga arriba y diga venga voy a montar en el estudio algo porque creo que puede ser muy interesante por aquí me dice que la creatividad no sólo se entrena también se tiene que plasmar y es parte de la parte de la cabeza dejar los prejuicios e intentar no ponerse límites toda la razón Araceli ahí te di toda la razón hay una piscina en Bilbao que se puede fotografiar desde abajo en el centro de la Alhándiga vale ah pues mira pues me tomo la referencia PC Castro vale como os ha dicho el plano desde abajo hemos dicho que era Nadir vamos a ponerlo aquí Nadir contrapicado normal o natural picado y desde abajo tendríamos el cenital vale esos serían como digamos los estándares que se trabaja mucho por ejemplo en cine cuando hacen algún algún movimiento de un lado a otro y demás vale una vez hemos dicho eso hay otro tipo de planos que se nos pueden ocurrir que a mí se me han ocurrido varios cuatro en concreto que también pueden funcionar muy bien y que son un poco la suma de varios de ellos por ejemplo tendríamos el plano holandés el plano holandés son fotografías donde la inclinación de la cámara está entre un 25 y un 45% son planos donde el plano está como un poquito girado de hecho todas las películas de terror además del color verde además de sonidos muy agudos repetitivos y demás tienen ciertos patrones que funcionan que nos pueden dar miedo y el mal rollo se transmite con las líneas torcidas entonces veremos fotografías que nos transmiten cierto mal rollo no sabemos por qué y es porque están un poquito como giradas vale la línea de tierra está un poquito tomando ese plano holandés además que bueno el plano holandés favorece la transición de las diagonales y da más profundidad vale pero digamos que es girar a propósito una fotografía para jugar con eso otro tipo de plano que se me ocurre el plano a ras quiere decirse que coja el elemento que sea me da igual el tamaño que tenga prácticamente sería como hacer no llega a ser un contrapicado porque el plano no es desde abajo sacando el elemento sino eso casi como si pongo la cámara a ras de suelo digamos que sería desde el inicio del elemento que voy a fotografiar como un contrapicado pero sin llegar a estar a 45 grados dependiendo del volumen del elemento yo lo puedo poner a ras de mi mano no lo mismo poner como digo imaginaos que yo pongo aquí la cámara y ahora se va a empezar a ver enfocado los dedos o lo que sea la textura y a lo mejor solo cojo las texturas que tiene mi piel entre las falanges bueno pues a lo mejor busco ese plano o levanto de la mano así a ver que me ponga levanto la mano así y aquí tengo puesto un dibujo una imagen o lo que sea y desde aquí veo una progresión imagínate que yo estoy dejando caer unas gotas y se notan como las gotas van por cada una de las rajas de mis dedos si yo colocara justo la cámara ahí quedaría espectacular como se ve la caída de la gota y como va bajando por ejemplo es otro tipo de plano que a mí muchas veces me gusta poner en meterme casi dentro del elemento hablando de meterse dentro del elemento un plano interior si podemos tenemos la posibilidad de parecer que estamos dentro de esto nos lo dan dos posibilidades una que realmente podamos meter la cámara dentro de la guitarra como nos enseñó antes vuestra compañera o dos que podamos jugar con un objetivo muy angular que siempre da aspecto que parece que estás dentro o que parece que estás como mucho más pues sí dentro de la imagen hay a veces que se falsea hay un montón de fotógrafos de estos de instagram que que hacen parece que le están enterrando y que están haciendo pues le han puesto al lado del objetivo le han puesto una cajita de madera han hecho ellos una cajita de madera que parece un ataúd y le están echando un poquito de arena y parece que se le están echando a él pero realmente se ha hecho un ataúd alrededor digo un ataúd como puede ser no sé un tubo no sé alguna cosa algún elemento que podamos falsear que yo al hacer así parezca que estoy dentro de él y solo he jugado con estos elementos vale y desde fuera lo que se está viendo creo que también está está bastante original y luego por último se me ocurre un plano en primera persona p o v el pop que en este caso sería que aparezca mis manos mis pies algo que defina que el plano está siendo disparado desde mis ojos o sea se tiene que ver una persona se tiene que ver algo de mí como si fuera un videojuego en primera persona para poder transmitir eso que añade una mano que estoy agarrando algo que tal como eso se hace súper súper personal y creo que también funciona bastante bien vale por aquí estáis diciendo cositas vamos a ir leyendo voy a ir leyendo se está mirando el móvil pero lo tengo aquí en pantalla grande mejor ah, 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 ah voy a ir leyendo ya voy a dejar unos minutitos para responder dos cositas os enseño algunas imágenes de referencia y nos vamos eh dice por aquí Juan Antonio no sé dónde puedes tomar una foto de Nadir y acaban de decir en Madrid los que seáis de Madrid cuando podéis salir que hay un hotel que se llama el hotel en Plaza España que podéis tomar un plano en Nadir bueno, estoy seguro que hay un montón de localizaciones donde podemos aprovechar esto lo que pasa es que hay que ir con buen ojo buscando por todos lados a ver que que se nos puede ocurrir vale en este caso en nuestra casa en nuestra habitación donde podamos eh aprovechar bueno, y si se os ocurre algún plano en alguna zona pues como ahora muy concreta compartirlo siempre viene bien como digo las la clave es decir yo comparto muchas veces mis localizaciones para ver como otra persona ha podido aprovechar el espacio y seguramente lo aproveche mejor que yo y diga joder cariñosamente digo que cabrón que bien lo ha hecho pero es algo sano no lo digo este lo ha hecho mejor que yo ya no vuelvo a compartir mi localización como digo hay que hay que compartir eso ¿vale? entonces explica el fotorreto gracias Ángel Luis para hacer el resumen el fotorreto lo que yo busco es que me hagáis una fotografía que gracias a ese plano repito desde arriba cenital contrapicado natural eh o sea perdón picado natural contrapicado o nadir o de los que te acabo de decir gracias a esa fotografía tú me digas hecho este plano en la descripción plano no sé qué o plano lo he inventado yo plano Pepita Pérez hecho ese plano por algo en especial ¿vale? que se vea que te ocurra ese plano para algo si no si es un plano natural que yo estoy disparando a la altura de los ojos pues me pones plano natural retrato a mi pareja eh porque entre sus ojos me siento reflejado que bonito muy bonito y muy directo y hemos usado el plano me da igual que disparéis con flash que hagáis un tipo de enfoque una medición me da igual la técnica hoy porque tenemos las próximas clases que tenemos la de preguntas y la de no me acuerdo cuál era otra más que era muy técnico y he querido jugar más con la parte creativa entonces me da igual qué tipo de técnica apliquéis pero quiero que el plano os lo curréis yo disparo así porque si no disparo así no transmito lo que quiero ¿vale? eh más cositas lo podéis decir por aquí eh usando el tambor de la lavadora ¿vale? da igual el plano me da igual el plano como digo que hagáis vale y por último voy a compartir por aquí alguna referencia vale estamos viendo ahora mismo eh claro todos los planos cenitales veréis que casi todos son de comida porque quedan preciosos quedan súper chulos fijaos esta composición de colores es una locura bueno pues a lo mejor me animo con los enanos o con los enanos grandes como digo vamos a intentar hoy vamos a intentar un a preparar un plato de comida pero antes vamos a jugar con la comida antes de comerla ¿vale? o al revés como queráis podemos buscar un plano nadir desde arriba creo que queda eh diferente podemos también en este caso veis más tenemos nadir por todos los lados tenemos en este caso un plano desde arriba para hacer que eres tú el que estás mirando la tarta y la otra persona va a cortarla entonces este plano sí que es cierto que está un poquito desde arriba pero no mucho porque si subo me como todo el volumen de la tarta todo ese todo ese altura por cierto me está entrando un hambre se ve genial entonces es jugar un poquito con eso ver que porque me interesa en un en un fijaos que bonito esto me parece ahí va me parece muy original esta fotografía donde eh estamos jugando con el 2D y el 3D una pizarra hemos pintado los elementos y como si estuvieran dentro a pesar de estar eh haciendo un plano desde desde abajo ¿vale? como como digo está está bien está muy bien está diferente y al final es jugar con eso esta me ha gustado mucho porque es un plano natural completamente desde el frente y está explicando pues cada uno de los elementos vale yo entiendo que esta fotografía puede llevar más trabajo porque tiene un trabajo de diseño de como saco la línea lo ilumino le doy el toquecito pero la clave repito en este caso es decir vale pues copiar la idea porque copio esta idea como puedo hacer esto para mí como puedo jugar con con ello y veréis que no hay prácticamente ningún plano nadir de hecho bueno no sé si pongo aquí nadir me saldrá algo no me salen gente random vale es que no sé en inglés como como será ¿vale? en este caso me no sabría como deciros pero pero quedan cosas muy muy bonitas sobre todo aquí casi todos los ejemplos que tenemos son desde desde arriba desde cenital algún natural como veis por aquí más cenitales y demás vale pues yo creo que como referencia que he puesto composición fotografía flat vale que en esto es sobre flat es como sobre suelo ¿no? una cosita así sería la idea sobre suelo sobre en plano sería la idea veis en este caso que elementos alrededor para hacer un encuadre natural que aquí sería una forma de remarcar ¿no? veis que aquí hay un montón de gastronomía además una de las cosas que os iba a decir quería haber puesto un reto gastronómico pero muchos ya estáis haciendo esa fotografía entonces a lo mejor me lo recibo para más adelante podéis aprovechar para este reto meter un montón de fotografía de gastronomía vale respondo a las dos últimas dudas y vamos a ir rematando eh tanto mirar tata galletas postres vamos a salir pensando en fotografía y comer algo hombre Jaime yo ya tengo un hambre nadir es nadir en inglés si es lo que me extrañaba a mí que yo pensaba o sea me suena que nadir en inglés también se pone pero no sé eh me salen un montón vale estupendo gracias Antonio eh Lorenzo buscar en Google jugar un poquito con con ello vale así que nada más recordaros próximo día mañana tenemos 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 respuestas a todo dejarme sobre todo todas las dudas que tengáis me habéis escrito un montón de sobre flashes que flash me compro la cámara tal tripodes un montón de cacharreo o de cuánto cobro por una sesión de fotos me habéis preguntado un montón de cosas vale dejarme preguntas en info arroba teseorruiz.com info arroba teseorruiz.com que no te pereza para mañana responderos a todas las preguntas que tengáis también en el directo iré respondiendo le daré prioridad a la gente que me ha escrito que ya se ha currado y se ha dedicado más tiempo pero iré también respondiendo por aquí en en directo las las posibles preguntas vale quiero que hagamos esto un poco ameno y os voy a contar un poco la experiencia base en base a lo que me vayáis preguntando que estoy seguro que casi todo va a ser cacharrilla de cámaras pero bueno intentaré también si me preguntáis por algo curioso o diferente pues también responderos a poco más eh nos vemos mañana a las siete recordaros apreté fotografía desde casa el hashtag para el foto reto donde vamos a meter un plano para algo en especial vale no me gastamos un plano porque sí vamos a intentar a incluirlo y que me lo descendáis un poquito eh bueno pues nada más nos vemos próximo día más y mejor un saludo chao hasta luego chao